Si nomás vas a los estados de nombre español, Montana, Colorado, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah, California, Texas, Florida, en esos estados están las reservaciones de los indios. Hoy. Pero no hay reservación en Iowa, Ohio, Alabama, Mississippi, North Carolina, Virginia. Nada. Y les digo, ¿sabes por qué? No. Pues nomás tienes que ir a mi lugar favorito. Se llama Plymouth Rock. ¿Sí saben lo que es eso? En Massachusetts, donde llegaron los ingleses. Veintidós años después de que Oñate llegó a San Elisario. Allí en Massachusetts, cuando llegaron los ingleses, se toparon con el tribo que se llama Wampanoag, que en nosotros es el primer día de gracias, que se celebra en noviembre. Muy bonito. Gracias, ingleses. Y el presidente Lincoln lo usó como ejemplo para el Día de Gracias de la Nación. Muy bonito. Pero les digo, ¿pero dónde están los Wampanoags? ¿Dónde están? No hay ni uno. No hay. Le dije, ¿sabes por qué no hay? Porque la diferencia de un inglés y un español es que los ingleses mataron a todos los indios de Plymouth Rock hasta los estados de nombre español. Esa es la diferencia. Que nomás es en Estados Unidos. Vamos a naciones de nombre español. México, ahí están los indios. Nicaragua, Belize, ahí están los indios. Te puedes ir a Perú, ahí están los indios. Estaban los ingleses, no hay ni un indio. Esa es la diferencia. Y eso es lo que queremos decir al mundo, nosotros de allí. Abran los ojos, ¿quién mató a los indios? ¿Quién? Los ingleses. No los españoles. No los españoles. Gracias por ver el video